Si me dejas guana, a media corrida Si me dejas guana, a media corrida Corre por el suelo, la lagrima mía Corre por el suelo, la lagrima mía La lagrima mía, corre por el suelo La lagrima mía, corre por el suelo La lagrima mía, corre por el suelo Eduardo Martínez, yo quiero cantar Eduardo Martínez, yo quiero cantar Pero que to' ronca, de mi paladar Pero que to' ronca, de mi paladar De mi paladar, pero que to' ronca La lagrima mía, corre por el suelo 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 La fiesta esta buena, se acabo a arreglar La fiesta esta buena, se acabo a arreglar El compadre Randy, hasta voy a llegar El compadre Randy, hasta voy a llegar Hasta voy a llegar, el compadre Randy Y el villano El nuevo El nuevo El Martínez ¡Oye Romani! Que a mí me mataran, en un desafío Que a mí me mataran, en un desafío Y llena de negocio, por contrario mío Y llena de negocio, por contrario mío Por contrario mío, y llena de negocio ¡Iguales! ¡Oye Romani! ¡Oye Romani!